Yo estudié en la universidad en Santa Clara, la carrera de licenciatura en turismo, estudié diurno, me gradué en el 2012, comencé mi servicio social aquí, ha sido mi única ubicación laboral y después ocupé la plaza de reserva aquí en el departamento comercial, porque bueno, antes no éramos el complejo de Lerojagua como somos actualmente. Estuve en esa plaza y entonces en el 2018 pasó un curso de habilitación, se desocupó una plaza y entonces fui aprobada, fui aceptada, la solicité, fui aceptada y entonces comencé a integrar el equipo de recepcionistas que tenía el complejo. Nosotros somos los segundos acá que le damos la bienvenida, que le explicamos todas las informaciones del hotel, que le damos la entrada a los clientes, salida, que estamos al tanto de todas las informaciones, inquietudes que necesiten, tanto del hotel, de los servicios del hotel, del complejo, como de la ciudad también. Independientemente de otros procesos que tenemos de documentación y demás que llevamos por los servicios que se venden, que no solamente para huéspedes, sino también para clientes, las personas que vienen y hacen uso de la terraza, de la piscina, que no son propiamente huéspedes del hotel. Y hay que tener conocimiento de idioma, hay que tener, bueno, 12 grados, igual una presencia, apariencia física, igual una serie de requisitos que lleva el perfil de trabajo, que lleva las competencias laborales prácticamente que lleva el puesto de trabajo propiamente. Yo, en mi experiencia personal, me siento muy satisfecha con lo que he logrado, me siento muy bien en mi centro laboral, desde que empecé a trabajar, fui muy bien recibida, el colectivo de trabajo era muy bueno. Me he superado, me siento satisfecha también por eso, porque a partir del centro de capacitación y de la universidad también, que nunca nos desvinculamos totalmente. Personalmente estoy satisfecha y profesionalmente también he tenido logros. Personalmente. 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 ¡Gracias!